¡Buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de TN23 Todo Noticias! Soy Alan Alfaro y es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestra última emisión en este horario en el mes de noviembre. ¡Le jugaron la vuelta a las autoridades! Delincuentes esperaron a que agentes terminaran los operativos en zona 18 para iniciar una balacera, la cual cobró la vida de un hombre. A pesar de los ataques armados en contra de buses de la Ruta 203 y que el plazo para el pago de la extorsión finalizaba este día, el servicio no ha sido paralizado. ¡Ármese de paciencia y tolerancia, porque según expertos, el parque vehicular incrementará en los próximos días! 30 de noviembre, TN23 celebra la noble labor de los periodistas, especialmente de los que trabajan en nuestra corporación. Bien, vamos de lleno entonces con la información, amigo televidente, y vamos a iniciar hablando hoy de los niveles de inseguridad que se viven en nuestro país. Específicamente, nos vamos a referir a lo que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas semanas en cuanto a la Ruta 203. Afortunadamente, parece que todo, pese al riesgo que existe, está con normalidad. Yensi López tiene la cobertura cerca de este caso. El anillo periférico en la zona 11 de Capita Lima. Hemos realizado un recorrido para verificar la circulación de los autobuses de la Ruta 203 y 204. Hemos partido precisamente desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Guatemala, hacia este punto, en donde podemos observar que también se cuenta con el servicio de los buses de la Ruta 204. Recordemos que en su momento algunos pasajeros indicaron temer al abordar estos buses debido a los recientes ataques armados que se han registrado en el interior de estos. El último se registró esta semana, precisamente en cercanías del puente El Incienso, en donde el conductor resultó herido y fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Recordemos que los buses de la Ruta 203 prestan el servicio desde la zona 6 capitalina hasta la Universidad de San Carlos de Guatemala y viceversa. Mientras tanto, los buses de la Ruta 204 inician a brindar el servicio desde la zona 1 hacia la máxima casa de estudios. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Afortunadamente, todo con normalidad entonces, aunque hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, la Policía Nacional Civil también está en alerta ante cualquier situación. Mucha atención, nos vamos ahora a ubicar en un municipio aledaño a la capital guatemalteca. Lamentablemente, tenemos que informar acerca del saqueo de un centro educativo. Cuando llega fin de año, todos desean pasarla bien y, aunque algunos no tengan para hacerlo, buscan el método de conseguir dinero, no importando si es delinquiendo. El objetivo podría ser comprar el estreno o la cena familiar. Lo malo es que perjudican a los demás, como a los niños de la escuela Adrián Gaudencio Martínez, ubicada en la zona 1 de Boca del Monte, Villacanales, donde hasta las puertas se llevaron. Si usted no lo cree, vea estas imágenes y escuche estas declaraciones. Si hay un día feriado, que los niños no vienen, aprovechan a entrarse y ya cuando ellos regresan, pues ya las maestras nos llaman, va y dicen que pues entraron a robar, que doblaron las puertas o quebraron ventanas, se llevaron todo, papel higiénico, hojas, lápiz, todo se lleva. La comida que le dan a los estudiantes también se la llevaron. Ya a última hora, pues nosotros tenemos que volver a comprar útiles de nuestros hijos, porque nos dejan sin nada, sin nada, sin nada nos dejan. La vez pasada se entraron a la cocina, se llevaron las cosas de la cocina, donde les hacen la refacción a los niños, se llevaron las cosas de la cocina, siempre se meten, señor, donde nomás miran una mínima oportunidad, ellos se meten y se llevan las cosas de los niños. Esta familia demostró lo mismo en otro sector cercano a la escuela, se llevaron hasta los niños para que eligieran sus zapatos, seis pares fueron hurtados, pero ellos ya están denunciados. Pareciera no importarles lo que roban ni cómo o con quién lo hacen, pero recuerde, si a su casa llegan a ofrecer zapatos o puertas, esto lo obtuvieron de forma ilícita. Bien, esta información tiene que ver lamentablemente con lo que tienen que padecer muchas mujeres, sobre todo en el transporte colectivo, soportar en muchas ocasiones acosadores y en otras hasta ebrios. En los puestos de control que se han instalado para detener a personas que manejan bajo efectos de ebriedad, han identificado a menores de edad y personas de la tercera edad, hasta con tres grados de alcohol. En algunos casos, cuando el nivel de alcohol en la sangre es mínimo, la Policía Municipal de Tránsito de Misco impone multas de 5 mil quetzales y solicita que un familiar llegue a recoger el vehículo. Pero en casos extremos, los pilotos no aceptan la multa y exigen continuar su marcha a pesar del estado de ebriedad. Ante esta situación, son enviados a la Torre de Tribunales. Los puestos de alcoholemia inician a partir de las 21 horas y finalizan a las 5 de la mañana. Antier, precisamente, venía un chavo, pero sí venía con los ojos cerrados y hasta así se venía haciendo. Se pasaba para aquel lado, se pasaba para este lado. Mucho pasa aquí en lo que es todo esto de trayecto de aquí para abajo, que suben ebrios y se pueden hasta matar. No sé, mucho se mató uno por aquí cerca. No sé si usted está enterado, se mató. Pero sí, tienen que tener cuidado. Pobres los muchachos, porque cargar un aparato de dos ruedas es peligroso, principalmente ebrio. Se muere uno. Ahí es paso perdido. Seguimos en el contexto, amigo televidente, pero vamos a hablar ahora de lo que sucede con las personas que conducen en estado de ebriedad y que también portan arma de fuego. En ese sentido, la persona, aun que tenga una licencia vigente extendida por la DGCAM para la aportación de arma de fuego, pero se encuentra bajo efectos de licor, también incurre en un delito, que es la aportación bajo efectos de licor de arma de fuego. En ese sentido, el arma también y la persona que la porta junto con la licencia son consignados también hacia la torre de tribunales y el arma remitida también porque está cayendo en un delito, tomando en cuenta que para utilizar un arma de fuego se requieren ciertas responsabilidades y una de ellas es estar precisamente en su estado normal para poder tener el conocimiento pleno de las responsabilidades del uso de un arma de fuego. Es importante que no se mezcle el alcohol con el volante, ya que durante estos meses se reporta la mayor cantidad de capturas. La situación se agrava si porta un arma de fuego ilegal. Los agentes de la Policía Nacional Civil tienen la facultad de revisar su papelería en puestos de control y registrar el vehículo de ser necesario. Bien, y tal y como le habíamos adelantado, ahora sí vamos con los detalles de esta información. Lamentablemente muchas mujeres son víctimas de acoso, sobre todo cuando hablamos del transporte público. El transporte colectivo es el escenario de este tipo de actos. El acoso es uno de ellos debido a la aglomeración de personas y el espacio cerrado. No tenemos las mismas libertades ni los mismos derechos de ejercer nuestra ciudadanía, sea en espacios como las calles, sea en el transporte público, en el acceso a los servicios, porque nos vemos afectadas por una serie de manifestaciones violentas, los toqueteos, los acercamientos incómodos con contenido sexual, el rozamiento de genital. La vulneración de la sociedad a la mujer en distintos ámbitos es la causa de este tipo de agresiones. Muchas desconocen cómo actuar al ser víctimas. La mayoría lo toma como algo tan normal, porque ahora se da tanto, pero sí sería bueno que cambiaran las leyes para capirlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te ha pasado en algún momento? No, por el momento no, pero sí he escuchado a varias personas, bueno, a varias mujeres que les ha pasado. ¿Sí? ¿Conocía a su familia? De las dos formas, amigas y familiares. Parece que es algo que realmente no debería pasar en nuestro país, pero lamentablemente sucede. ¿Le ha pasado? No, 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 en absoluto. ¿Y en el bus? No, que recuerde. Ajá. A veces no se hace, se siente incómodo que a algunos hombres se le pegan. Sí, es incómodo realmente. Y de hecho pasa cuando vienen muy llenos los buses. Pues tomar en cuenta usted que las mujeres son las personas, son las mujeres más esenciales que Dios nos dejó a nosotros, porque si no hubieran estado ellas, ¿qué hubiera sido nosotros para usted? En todos lados encontramos acoso, ¿verdad? Incluso en las camionetas, en las paradas, en los trabajos, incluso en la familia, ¿verdad? Siempre en todos lados encontramos acoso, ¿verdad? ¿Debería ser penalizado? Sí, debería ser penalizado por la ley. Que hicieran una ley, siento yo, donde nos respetaran a nosotros las mujeres, porque creo que valemos mucho. El acoso dentro de los buses es común, la incomodidad y el miedo invaden a la víctima. En lo que va del 2019 se conocen al menos 10 casos de acoso dentro de los buses, en los que la coordinación de agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil se logra la aprehensión de los señalados. Seguimos en el contexto, pero hablamos ahora de las secuelas psicológicas, físicas y emocionales del acoso sexual. La paranoia es la principal secuela del acoso y agresiones sexuales en una mujer. Su vida cambia. Quienes son víctimas de este tipo de abuso tienen dificultad de salir a la calle y sobre todo de abordar el transporte colectivo por temor a una nueva agresión. La víctima se va a sentir siempre humillada, se va a sentir sucia, desmotivada, va a sentir que puede ser acechada. En cualquier momento, en cualquier instante, ya no va a confiar fácilmente en nadie. Además de la agresión, la víctima es afectada por la falta de empatía por parte de la sociedad, cuando los testigos ignoran lo que está pasando o se burlan de la afectada. De la parte del agresor no existe un perfil determinado para un trastorno sexual de este tipo. Hombres que no aparentan tener un trastorno de ese tipo, porque ya se vuelve un trastorno. El hecho de exhibirse y hacerlo en la calle ya es un deterioro, ya no es algo muy normal. El acceso fácil al contenido sexual y pornografía en internet influye en que una persona origine un trastorno de este tipo. Se desarrolla ese vínculo con lo sexual y solo en eso piensan, solo de eso hablan, aunque no lo hablen con sus compañeros, pero está ahí la idea. Entonces eso les puede llevar a desarrollar ese impulso. Como medida de prevención, la educación es fundamental para que el respeto se fundamente en la igualdad y el derecho de ambos sexos, además de cuidar el contenido al que los niños tienen acceso en internet para prevenir este tipo de trastornos que podría convertirlos en agresores sexuales a futuro. Bien, a continuación vamos a hablar de la alarmante cifra de menores de edad que han resultado en estado de gestación en lo que va del año. Del 1 de enero hasta el pasado 31 de octubre de este 2019, organizaciones registraron 71.188 casos de embarazos en niñas y adolescentes. Esta cifra, según representantes del Refugio de la Niñez, evidencia la situación de vulnerabilidad en la que viven los menores de edad en el país. Es una cifra alarmante, hablamos de 71.000 vidas, de ellas 2.000 casos son de menores de 14 años. De 10 a 14 años casos de embarazos, lo cual es una muestra terrible a la situación de vulnerabilidad de la niñez. No todos los casos de violencia sexual en contra de la niñez y la adolescencia terminan en un embarazo, lo cual reproduce que los casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes es mucho mayor. También existen 3.639 denuncias por casos de violencia sexual. Los puntos en los que se registra la mayoría de agresiones en contra de los menores son... La ciudad de Guatemala y en general el departamento de Guatemala, los municipios de Misco, Villanueva, Villacanales y Guatemala, pero hemos visto que también es un fenómeno que se da mucho en Occidente de la República, en el área fronteriza, principalmente San Marcos y Llohuetenango. Hemos visto que también en el área de Quiché. Añadió que se registraron 153 denuncias por trata de personas y 17 por pornografía infantil. Información en desarrollo desde la provincia de nuestro país. Mucha atención con este caso porque se reporta un ataque armado en contra de la tripulación y pasajeros también de una unidad de los bomberos voluntarios. Esto ha ocurrido hace apenas unos momentos en jurisdicción de Chiquimula. El periodista Omar Vázquez informa desde aquella región de nuestro país. Lo escuchamos. Muchas gracias, Alan. Buenas noches, amigos que están en sintonía de la televisión guatemalteca TN23. Efectivamente, un ataque armado se registró. Bueno, la verdad es un doble ataque en contra de José Tamayoa Colindres, de 36 años, quien, pues primeramente, como ya se indicó, sufrió un ataque armado en el municipio de Esquipulas y cuando se alertó a los bomberos voluntarios, a la 30 compañía de Esquipulas, llegaron después de varias llamadas a asistir a esta persona que estaba gravemente herido. Cuando le brindaron los primeros auxilios, según la Policía Nacional Civil, ellos se trasladaban en la unidad bomberil cuando un pico blanco con hombres desconocidos pues le dieron alcance y cruzaron el vehículo para detener la unidad bomberil y amenazaron al piloto. Pero inmediatamente los hombres que iban en el pico dispararon e hirieron al piloto de la unidad de bomberos voluntarios. El señor Lino Leyva Guerra, de 63 años de edad, piloto y pues bombero voluntario también de Esquipulas. Y lamentablemente el herido al cual le habían dado los primeros auxilios resultó con más heridas ya que también fue alcanzado por las balas. Pues fue trasladado siempre y al piloto de la ambulancia, al bombero, la Policía Nacional Civil lo trasladó hacia la emergencia del hospital también de Chiquimula. Esto sucedió en el kilómetro 217 en jurisdicción del municipio de Esquipulas. Esta es la información preliminar que tenemos y por supuesto les estaremos ampliando en las siguientes emisiones, Alan. Estamos atentos definitivamente al seguimiento de este caso. Por supuesto la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público ya tienen conocimiento de lo que ha ocurrido en esa región de Guatemala y están tras la pista de los responsables, personas que viajaban a bordo de un pick-up de acuerdo a la versión inicial que dispararon incluso en contra de los bomberos con el objetivo literalmente de rematar a la persona que llevaban hacia un hospital. Esto ha ocurrido en jurisdicción de Chiquimula y usted lo conoce como siempre de primera mano acá en TN23. A continuación hablamos de las condiciones del clima en suelo guatemalteco, qué está ocurriendo y por supuesto qué se tiene previsto. Autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología indicaron que desde diciembre de este año hasta marzo del 2020 se espera el ingreso de entre 12 y 14 frentes fríos al territorio nacional, los cuales favorecerán al incremento de lluvias en algunas regiones. A que incrementen las lluvias en el norte y el caribe del país como es normal con un frente y el sistema de alta presión que favorece al aceleramiento del viento en el área central y a temperaturas más frías. Esto se presentará bastante normal, es una época normal de esta temporada de frentes y esperamos de que desde este mes de diciembre que entre en vigencia esta perspectiva climática nosotros empezaremos a tener vientos un poco más acelerados y la velocidad del viento podría ser bastante fuerte principalmente en los sectores montañosos o con cañones. Esto también puede repercutir en algunos sectores donde pueden caer vallas publicitarias o árboles viejos, también muros que no están bien puestos, entonces sí se llama a la población que tenga la precaución. Los frentes fríos también pueden generar bastantes lluvias en el norte y caribe del país. Añadió que los frentes fríos más fuertes se registrarán durante la primera quincena de marzo, luego iniciará un incremento en las temperaturas, marcando el inicio de la época cálida y seca. En el mismo contexto se reporta el fallecimiento de una persona en el departamento de Solola. De manera preliminar se cree que fue víctima de hipotermia. Una persona de la tercera edad fue localizada sin vida a la madrugada de este día en la calle María Chua Cruz del municipio de Panajachel. Vecinos quienes transitaban por el lugar alertaron a paramédicos de la 33 compañía, pero al evaluarlo ya no contaba con signos vitales, según lo dan a conocer. Bomberos voluntarios de la 33 compañía con sus paramédicos nos hicimos presentes a lo que es el calle María Cruz, ya que recibimos una llamada de parte de la Policía Municipal de Tránsito, que en la banqueta de esa calle había una persona tirada. A la hora de llegar nosotros con los paramédicos a evaluar a la persona de sexo masculino que se encontraba tirada en la banqueta, verificamos que ya no contaba con signos vitales. Se informó a la Policía Nacional Civil para que hicieran las diligencias correspondientes y a la hora de estar en el área llegaron familiares donde hacían saber que la persona fallecida en la banqueta pues se denominaba Bernabé Tiño, de 65 años de edad, originario de Chicacao, Xuchitepeque, con residencia en lo que es Barrio Jucanjá, sector norte. Esta persona falleció por las bajas temperaturas que afectan el territorio guatemalteco. Al lugar llegaron agentes fiscales del Ministerio Público para las diligencias de rigor. Posteriormente fue entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. Atención, vamos ahora con información internacional. Los buzos de la Guardia Costera de Italia lograron recientemente la recuperación de siete cadáveres. Esto en una pequeña, en el frente a una pequeña isla donde un barco lleno de inmigrantes volcó hace apenas una semana. La recuperación ocurrió a una profundidad de 47 metros y con eso se elevó a 12 el número de víctimas mortales. Al menos 12 cuerpos son los que han entregado. Las autoridades creen que falta todavía por recuperar más cadáveres en ese mismo lugar. La Guardia Costera publicó imágenes de sus buzos buscando en el fondo, cerca de la isla Lampedusa, donde encontraron el barco volcado en el fondo del mar. Según declaraciones de la Guardia Costera, otros ocho cuerpos fueron vistos al fondo del mar, por lo que la búsqueda va a continuar. Además, 149 personas fueron rescatadas después de que el barco volcó en estas aguas turbulentas. Esto ocurrió apenas el pasado 23 de noviembre, a una milla de la costa de la isla del sur de Italia. Los sobrevivientes indicaron a las autoridades que al menos 20 personas continúan desaparecidas. Por otra parte, familiares y amigos celebraron el funeral de un adolescente palestino, así como lo escucha. Esto ocurrió en aquel lugar, específicamente en Palestina, donde el adolescente fue asesinado a balazos por tropas de Israel. Antes del servicio, los dolientes llevaron el cuerpo hasta una vivienda y luego a una mezquita. Ajenos se unieron también a las personas que lloraban por el asesinato de este adolescente y caminaron con ellos hasta el cementerio. La víctima tenía apenas 16 años y, según testigos, fue baleado desde un avión, así que le dispararon desde el aire. Un portavoz árabe del Ejército de Israel indicó que algunos palestinos intentaron acercarse a la valla y sabotearla, y se supone que eso fue lo que provocó la reacción violenta de los militares. Por tercera semana consecutiva, los gobernantes de Hamas del territorio cancelaron las protestas regulares del viernes por temor a la inestabilidad después de dos días de combate entre Israel y el pequeño grupo de militantes que es conocido como Yihad Islámica. A principios de esta semana ocurrió todo esto. Un alto al fuego, tentativo, es lo que están buscando las autoridades pertinentes, lamentablemente hasta el momento, sin alcanzar el éxito. Con esta información, con estas imágenes que nos llegan desde otra región del mundo, nos vamos a nuestra primera pausa. Por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso. Vamos de nuevo a retomar el tema que acapara la atención pública este día, esta jornada. Un ataque armado en contra de bomberos voluntarios en la provincia de nuestro país. A esta hora está con nosotros el portavoz de la institución, el oficial Mario Cruz, quien tiene más detalles y la confirmación del estado de salud de los bomberos que fueron atacados en aquella región de Guatemala. Mario, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Alan Alfaro, amigos televidentes de TN23. Queremos dar a conocer que esta tarde, a la altura del kilómetro 217, el lugar conocido como el Curuche del municipio de Esquipula, Chiquimula, la unidad de bomberos voluntarios 982, trasladaba en ese momento a una persona con heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego que desconocidos le causaran en el centro de este municipio de Esquipula. A la altura de este kilómetro fueron interceptados por desconocidos, quienes arremetieron contra ellos, disparándoles a diestra y siniestra a la unidad, también provocándole heridas con proyectiles de arma de fuego al conductor paralérico de esta unidad, el oficial Lino Leiva Guerra, de 67 años, siendo sentada con varias heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego. Commeros voluntarios de la 30 compañías enviaron otra unidad en apoyo de esta para poder auxiliar tanto al paramédico como a la persona que llevaban con heridas de arma de fuego. Siendo identificado como José Zamayoa Colindres, de 36 años de edad, que eran las personas que estos paramédicos trasladaban hacia el Hospital Modular de Chiquimula, donde también fue esa persona atacada dentro de la unidad. Por lo que bomberos voluntarios, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios repudia ese cobarde ataque en contra de la unidad de bomberos voluntarios de Esquipula y se pide a las autoridades que investiguen esta situación y que se castigue a los hechores de este cobarde crimen que han cometido en contra de una unidad de bomberos que lo único que hacían era trasladar a una persona herida para poderle salvar la vida a esta persona que ameritaba su traslado a un centro asistencial. Indignante definitivamente y hay que tomar en cuenta que los bomberos cumplen con su trabajo sin importar de quién se trata. Agradecemos al oficial Mario Cruz, portavoz de los bomberos voluntarios y por supuesto que también estamos a la expectativa de saber cómo van las investigaciones y sobre todo el resultado de las investigaciones que ya realizan las autoridades pertinentes para tratar de ubicar y capturar a los responsables de este ataque armado. Esto ocurrió en jurisdicción de Esquipulas, en Chiquimula y usted lo conoce siempre de primera mano en TN23. Afortunadamente no hablamos de personas muertas pero sí hay personas heridas de bala incluyendo un bombero voluntario. Es noticia de último minuto y por supuesto que le vamos a dar el seguimiento respectivo. El conductor de una motocicleta fue atropellado en jurisdicción de Alta Verapaz. A continuación le contamos la historia. Motorista colisiona contra un picot por razones no establecidas. El hecho de tránsito se registró en la comunidad Cetsimaj del municipio de San Antonio, Senaú. El conductor del vehículo de dos ruedas fue identificado como Hugo Alfredo Cus. El piloto del automotor fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil y conducido al juzgado de paz local en donde tendrá que aclarar su situación jurídica. Esta persona provenía de que Saltenango se encontraba precisamente vendiendo camas en el sector cuando se suscitó el accidente de tránsito. Desde Alta Verapaz reportó Walter Más. Situación similar ocurrió en el municipio de Villanueva. En esta oportunidad se trata de una persona en bicicleta y lamentablemente falleció. Un hombre de aproximadamente 35 años que se conducía a bordo de una bicicleta fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El impacto fue tan fuerte que la persona perdió la vida de inmediato. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó hasta el lugar y confirmaron que la víctima del atropello presentaba un cuadro de politraumatismo general. El lamentable hecho ocurrió en cercanías al campo de golf de Villanueva, en el sector mejor conocido como el inicio de la antigua carretera hacia Matitlán. En el lugar quedó tendido el cuerpo del hombre que acostumbraba a conducirse por medio de una bicicleta. Los hierros retorcidos de la misma, su mochila y algunas pertenencias quedaron en el sector. Policía Nacional Civil acordonó el área, mientras peritos y fiscales del Ministerio Público recabaron todo tipo de indicio para iniciar la investigación correspondiente. Algunos testigos del hecho fotografiaron al responsable del automóvil involucrado. Detalles que ya analizan los investigadores del Ministerio Público. Presuntamente se conoció que un pick-up color azul fue el que invistió al ciclista. Sin embargo, en el lugar existen cámaras de videovigilancia que determinarán la veracidad de ese extremo. El cuerpo del hombre atropellado fue trasladado hacia la morgue del Inasif como XX. Nos vamos ahora al departamento de Sololá. Seguimos en el contexto, vamos a hablar de un hombre y cómo está prácticamente vivo de milagro después de ser protagonista de un accidente de tránsito. Erick Giovanni Gregorio Alvarado sobrevivió milagrosamente al quedar con todo y la motocicleta en que se conducía bajo un bus del transporte colectivo. Durante las primeras horas, Alvarado salió de su vivienda en motocicleta rumbo a Santiago Atitlán, Sololá, sin imaginar que la muerte estuvo a punto de llegar por él. Cuando circulaba por la aldea Cerro de Oro, no logró controlar la motocicleta y se pasó al carril contrario, impactando contra el bus de los transportes Atiteca, quedando la motocicleta bajo las llantas del bus. Paramédicos de bomberos voluntarios de Santiago Atitlán llegaron al punto del incidente para auxiliar al herido. Luego de una revisión superficial, se logró establecer que este hombre sufrió fractura en las costillas y sangrado interno, por lo que de inmediato, los paramédicos lo trasladaron al Centro Médico Hospitalario en Atitlán para su recuperación. En el Departamento del Progreso, un mototaxi prendió en llama. Las causas no han sido establecidas. Como Víctor Alonso Ramírez Santos, fue identificado... Tras la publicación de una denuncia en zona 11 de la capital guatemalteca en la televisión guatemalteca, hubo reacción inmediata. 12 perros fueron rescatados. Personal de la Unidad de Bienestar Animal Uva del Maga con la Fundación Fichulais los rescataron. Los vecinos aseguraron que los canes recurrieron al canibalismo por la falta de alimentos y en el lugar hallaron restos de los animales, incluidos los cachorros de una perra que parió entre el caos. Sin embargo, el personal de la Uva indicó que no encontraron ningún indicio de canibalismo. A día de hoy estuvimos haciendo también las evaluaciones en la vivienda donde se constató que realmente no hay cadáveres de animales, no hay lesiones de agresión entre ellos. Realmente, si ustedes los miran, ahorita el nerviosismo es obvio porque se están sacando de su medio donde han estado todo el tiempo y realmente estos animales no presentan ni signos de agresividad ni nada. Entonces, realmente descartamos totalmente todo lo que estuvieron dando los rumores de que hubo, que ellos estaban comiendo canibalismo. Realmente esto no sucedió, ¿verdad? A simple vista no se ve que haya habido canibalismo. Sí, hay obviamente parásitos externos, pulgas, garrapatas. Ellos necesitarán de un su buen baño, buena alimentación. Pese a ello, los vecinos tienen otra versión. Sí, se comieron cuatro, más los pequeñitos que habían nacido. Y ayer, casualmente, él ayudó a botar uno que ya se veía, el que estaba encerrado. Que ustedes no lo pudieron ver, ya estaba muerto. Y cuando ellos lo movieron, se reventó ya. Porque yo sí vi, yo sí vi cómo se arrancaban las orejas y todo. Yo sí me di cuenta de todo. ¿Y por qué considera usted que los que vinieron hoy dicen que no, que eso no existió? ¿Por cubrirse ellos o por qué? Yo digo que ellos por cubrirse, por quedar bien con la protección de los animales. Porque nadie aquí se dio cuenta. Fuimos pocos los que nos dimos cuenta de la masacre que había ahí. Por eso nosotros llamamos al ministerio y solo, perdónenme la palabra, solo cuento. La buena noticia es que 12 perros fueron rescatados y el objetivo es darlos en adopción. Bien, atención, vamos a ir ahora con información importante que tiene que ver con datos que todos debemos conocer respecto a buenos hábitos. Así que, por favor, no pierda detalle. ¿Sabía usted que existen acuerdos gubernativos ya vigentes que podrían multarlo como conductor? Si comete ciertas infracciones, como por ejemplo, botar basura en las calles. 300 que tales es la multa. Es tanto para el peatón que tira basura en la calle, como para los automovilistas, transportistas que tiran basura. Esto es dado que vemos lo que causa la basura en las ciudades, no digamos en los departamentos donde son aludes completos los que causan muertes a personas de escasos recursos. Si su vehículo o motocicleta hace bulla de forma exagerada y usted es detenido por las autoridades de tránsito, también puede ser sancionado. Todos los escapes o motores que te causen ruidos estridentes, especialmente en las motocicletas, que nosotros como asociación que tenemos que ver con lo de las motocicletas, Villanueva comenzó a multar y a recoger motos que no tenían los escapes necesarios y adecuados, porque tienen una campaña contra el sonido ruidoso, un sonido que pasa a los 18 decibeles y ya interrumpe el oído y la buena sintonía. Antigua vemos que tiene una multa de mil que tales por los que tocan la bocina. Son acuerdos estipulados por la ley que están vigentes desde hace años, pero quizá usted no lo sabía, pero puede ser multado, incluso hasta por subir su vehículo en una banqueta. Ahí es una multa de 400 que tales cuando en el tránsito algunos motociclistas van zigzagueando o también cuando van sobre las banquetas. Cuando van sobre las banquetas es una multa de 400 que tales, la cual está en los nuevos acuerdos gubernativos que aplica el reglamento de tránsito por el fortalecimiento y la seguridad vial en Guatemala. Momento de la pausa, amigo televidente, pero lo invito a que siga con nosotros. Cuando regresemos vamos con impresionantes imágenes, una historia que encontramos en la provincia de nuestro país. Un hombre ha sido vapuleado. Ahí tiene usted las primeras imágenes. Vea usted, impresionante lo que ha ocurrido en esa región de Guatemala. Cuando regresemos de la pausa le contamos qué ocurrió y dónde. No se lo pierda, ya volvemos. No se lo pierda, ya volvemos. No se lo pierda, ya volvemos. Ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo. El hombre es vapuleado. Increíble realmente, por supuesto. Ahí lo tiene usted. Son dos personas las que iban a bordo de ese vehículo y están con su conductor. Por supuesto, acusado de haber atropellado a una mujer minutos antes en el departamento de Escuintla. Esto desata la ira de los pobladores que se percatan de lo que ha ocurrido y vapulean a la persona que iba conduciendo este vehículo. La Policía Nacional Civil a esta hora ya ha tomado el control de la situación y lo que procede es llevar primero al sujeto definitivamente a un hospital. Y por supuesto, si habrá parte pidiente, entonces van a proceder a la consignación de este hombre a juzgado competente. De lo contrario, seguramente va a quedar en libertad, pero después de tremenda palicia. Atención con esta información, es importante sobre todo si usted es dueña de algún vehículo. Desde ya, la SAT ha publicado el listado del precio del impuesto de circulación, esto para pagar el próximo año. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, publicó en el diario oficial la tabla de valores de vehículos que servirá de base para el pago del impuesto sobre la circulación de vehículos en 2020. El ente recaudador también informó que la tabla citada se debe usar para el impuesto del valor agregado de enajenación de vehículos terrestres. Tales disposiciones fueron emitidas por medio de los acuerdos 23-2019 y 24-2019, en los cuales se hace ver que los valores estarán vigentes desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Los contribuyentes deben tomar en cuenta que en la lista publicada aparece el porcentaje del impuesto a pagar, que va desde 0.2% de los vehículos de modelos anteriores al 2010 al 2% para los modelos más recientes. Sin embargo, se mantiene el 50% de reducción. Esto implica que se cobrará sólo el 0.1% al 1% del valor de los vehículos. Los propietarios de automotores tienen del 1 de enero al 31 de julio para poder cancelar el impuesto sobre la circulación de los vehículos. Después de esa fecha, se aplican multas equivalentes al 100%. A continuación nos referimos a los niveles de seguridad y, por supuesto, a todos los protocolos y contingencia que se han puesto en marcha en el aeropuerto internacional. Laura, ahora tomando en cuenta que estamos en temporada alta. Según registros de aeronáutica civil, entre noviembre y diciembre de 2018, ingresaron a nuestro país 296.055 personas por la terminal aérea. Durante los últimos meses del año, el flujo de personas incrementa considerablemente en el aeropuerto internacional Aurora, por lo que las autoridades migratorias implementan un plan de contingencia y de esta forma se busca agilizar los controles migratorios. El plan en mención entró en vigencia el 19 de noviembre y finalizará el 21 de enero. Dentro de las acciones a implementar, se contempla el incremento de delegados migratorios, quienes tienen la capacidad de atender a las personas que ingresen y salgan de nuestro país por la terminal aérea. Esto con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar largas filas, según dieron a conocer las autoridades de migración. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, ingresaron a nuestro país 296.055 personas y egresaron 274.230, haciendo un total de 570.285 controles migratorios realizados durante el período mencionado en el aeropuerto. Bien, vamos ahora con información importante. Mucha atención con esto, porque durante la época de Navidad o previo a la época de Navidad y las fiestas de fin de año, suelen darse muchas ofertas. Hay que tener mucho cuidado con la publicidad engañosa. En esta época es común que los comercios implementen descuentos de productos al consumidor. Sin embargo, no siempre la oferta es verdadera, por lo que caen en publicidad engañosa. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor señala que las sanciones a comercios por ofrecer descuentos falsos van desde 80 salarios mínimos. Para ello, pues también está la publicidad engañosa. Por ello, el mes pasado nosotros hicimos un taller de publicidad engañosa dirigido exclusivamente para empresas de mercadeo, agencias de publicidad, pequeños negocios también, en el cual les advertimos de las sanciones que podrían tener por utilizar publicidad engañosa, que va hasta inclusive 80 salarios mínimos de multa. La Diaco insta al consumidor a denunciar al 1544 o reportar en el libro de quejas las inconformidades con respecto a descuentos engañosos. Asimismo, invitamos a toda la población a que si son víctimas de alguna estafa, se la puedan reportar al 1544 o en nuestra página de internet www.diaco.gov.gt o en nuestro centro de atención de quejas ubicado en el tercer nivel del centro comercial Plaza Zona 4. Recordemos, lo principal es que sí le den el precio que está exhibido. Así mismo, las características del producto que están comprando, esas son las principales quejas que nosotros tenemos para este fin de año. Así que, por favor, a toda la población atenta y, por favor, denuncien. Si existe alguna anomalía, denuncien que la Diaco está para apoyarlos. Época navideña y definitivamente se trata de una temporada muy especial. Hoy vamos a referirnos específicamente a todos los productos que usted puede encontrar en el lugar conocido como el Paseo de los Campeones. Paseo de los Campeones Bien, ahí tiene usted, amigo televidente, todos los productos que puede encontrar en el Paseo de los Campeones. Esto es en la zona 4 del municipio de Misco. Cada año se instalan en ese lugar los comerciantes y usted puede encontrar desde acerrín luces navideñas para adornar su arbolito y, por supuesto, cualquier parte de su vivienda, los árboles de Navidad. En fin, una cantidad impresionante de productos que usted tiene acceso en ese lugar. Así que lo invitamos a que se acerque a ese sector de la zona 4 del municipio de Misco. Está abierto hasta altas horas de la noche con el objetivo de que usted tenga la oportunidad de llegar y, por supuesto, comprar todo lo que necesite para esta Navidad. Con estas bonitas imágenes nos vamos de nuevo a la pausa, como siempre, agradeciendo su sintonía.